Vajillas de cúpula T12-15 Energy Plus es el aliado perfecto para su cocina profesional. Equipado con un sinfín de funciones y tecnologías de última generación, esta máquina ofrece innumerables ventajas y soluciones, ideales para espacios pequeños o sin ventanas en los que no se puede instalar una campana o un sistema de extracción. El T12-15 Energy Plus ofrece unos resultados de lavado excelentes, independientemente de la presión del agua. Esto es gracias a una bomba de lavado con un caudal y una altura excepcional, y a un depósito Airbrake Anti-Retorno, con presión y caudal constante, ambos instalados de serie. Una máquina de alto nivel, caracterizada por una cuba de 20 litros totalmente moldeada, sin soldaduras, lo que elimina el problema de la posible acumulación de suciedad y facilita las operaciones de mantenimiento de un modelo diseñado para durar. Los brazos de lavado de acero inoxidable utilizan boquillas desmontables a presión, que garantizan una limpieza rápida y a fondo de los brazos y de las propias boquillas, mientras que la doble pared aislante limita la pérdida de calor y reduce el impacto sonoro del lavavajillas. Pero el mayor valor añadido del lavavajillas T12-15 Energy Plus es su capacidad para recuperar el calor producido por la máquina durante el ciclo de lavado, a través de un recuperador de calor y vapor integrado. El recuperador aspira el vapor presente al final de cada ciclo de aclarado y lo condensa, consiguiendo así una serie de ventajas. La energía recuperada se utiliza para aumentar la temperatura del agua de aclarado en la caldera, reduciendo la energía necesaria para llevarla a unos 80 grados centígrados. El ambiente de la cocina se vuelve instantáneamente más sano. Ya no es necesario instalar una campana extractora. Eliminación del sopro de vapor al abrir la campana, ofreciendo mayor comodidad al operador. Las gotas y manchas en la vajilla se minimizan al final del lavado, reduciendo el tiempo de secado entre un 40 y un 50%. Todo el proceso dura solo 30 segundos y es totalmente automático. Elegir instalar una lavavajillas Cúpula T1215 Energy Plus significa no solo limpiar e higienizar la vajilla, optimizando los tiempos de lavado, sino también crear un ambiente de trabajo más saludable, una cocina más eficiente y confortable, con la gran ventaja de ahorrar en costes y gastos energéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!